La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 23 de febrero, martes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos. Quienes nos siguen por Televida y por nuestro canal de YouTube, televida.org.do, suscríbase, comparta esta Eucaristía. Oramos por los difuntos Jaime Gómez, Bolívar de la Cruz de Jesús, Miriam del Carmen Mejía, Miguel Enríquez, María Eugenia Suriel. Oramos por los difuntos de las familias Tein Marcial, Alcántara Félix, Teófilo Marte, Tatica Zapata, Esperanza de la Cruz, María Cristina de la Cruz, Joel de la Cruz, Carmelo Heredia, Audilia Moreno, Silverio Sepúlveda, Isidra Angustia. Hoy está con nosotros para precedir la Eucaristía el Padre Antonio Méndez de las parroquias Ascensión del Señor de las Cañitas y San Rafael Arcángel del 24 de abril. Agradecemos al Padre Antonio que haya aceptado una vez más nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Le invito a ponerse de pie para con mucha alegría iniciar la Santa Misa. Hacia ti, murada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo el Señor que nos llama a la conversión esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Es muy agradable celebrar la misa por la mañana. Y qué hermoso es, y en todo momento, pero qué hermoso es nosotros poder celebrar teniendo conciencia de lo que celebramos. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone los pecados cometidos y así poder celebrar dignamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, mira a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti con el deseo de poseerte. Al mortificarnos mediante la penitencia cuarismal. Por Jesucristo, tu Hijo, que vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contempladlo y quedaréis radiantes. Nuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Escuchan, brillan como el sol, como el sol al amanecer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que le hace falta antes de que lo pidan. Ustedes recen así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del Cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos y hermanas, así como la lluvia cae y no vuelve al cielo, sino que da su fruto, así también cada una de las oraciones de nosotros dará su fruto. Y cada una de las palabras que vienen a nosotros, a nuestros oídos, siempre dan su fruto. Mi queridos hermanos, miren, escuchen, las personas que nosotros escuchamos oír predicar, esa prédica nos llega a nosotros, a nuestros oídos. Pero muchas veces nosotros la dejamos que llegue al corazón, pero muchas veces no. No, porque cuántas homilías de los sacerdotes, día tras día, años tras años, usted yendo a la misa y se queda como si nunca hubiese escuchado la palabra. Siempre en el mismo sitio, siempre. Entonces, mi queridos hermanos, aunque nosotros debemos predicar, siempre en alguien la palabra está haciendo algo. Y siempre deja su fruto, como dice la palabra. Siempre en alguien. Pero hay mucha gente encerrada en la iglesia, mucha gente encerrada en la iglesia, que son estériles en su corazón y no abren su corazón a la palabra. O sea, tenemos que abrir ese corazón a la palabra. También, cada oración que nosotros hacemos a Dios, siempre es escuchada y algo, un fruto deja en nuestro corazón. Por eso, yo exhorto, siempre aconsejo, vamos al Santísimo a orar. Porque si nosotros, por lo menos, por lo menos una hora semanal, en el Santísimo, algo va quedando en nuestra alma, una transformación va ocurriendo en nuestro ser. Si nosotros escogemos, si no podemos ir al Santísimo para la pandemia ahora, pero escoja una esquina de tu habitación, donde tiene un crucifijo, la imagen de María Santísima, de la misericordia o del Sagrado Corazón de Jesús. Y ora ahí, ora, por lo menos media hora, media hora diario. Y yo le aseguro que va siendo transformada esa persona. Porque lo que nos va sensibilizando espiritualmente es la oración. Por eso ningún santo se ha hecho santo sin oración. Es muy difícil. El Señor nos dejó una oración, el Padre Nuestro, para que nosotros nos guiamos de ahí. Y es bueno repetir el Padre Nuestro porque es palabra de Dios, es palabra del Eterno. Y repetir el Padre Nuestro no es vana oración, como dicen algunos. No, no es vana oración. Porque yo no puedo llamar vano a la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca es vana. Porque muchos dicen, porque repetimos el Padre Nuestro, no que no podemos repetirlo. Porque dice la vana repetición. Eso es ignorante, ignorante de la palabra de Dios. Y aunque lea la Biblia, son ignorantes. Mis queridos hermanos, vamos a entender bien el mensaje del Señor. El Señor quiere que nosotros estemos en oración y es mejor que sea constante en nuestra vida. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a ser constante en la oración. Amén. Pónganse de pies, vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Señor. Por la iglesia, para que sea servidora de la palabra, refugio de los pecadores y puerto de salvación para todos los que buscan a Dios, oremos. Te rogamos, oye. Por nuestros pastores, para que transmitan con fe viva y convicción profunda el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos y lo que sufren, por cualquier enfermedad, para que el Señor se acuerde de ello, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre santo, Dios de misericordia infinita, escucha nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu corazón, y pongo en tu mesa, mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, por este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios, Creador Todopoderoso, acepta los dones que recibimos de tu abundante generosidad, y convierte en auxilio para la vida eterna, los bienes temporales que nos ha dado. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamos tu grandeza y te alabamos a una sola voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión. Voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo, santo es el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que muertos en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Nipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de acercarnos a la mesa del banquete, digamos la oración todos juntos que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz esté como mi paz estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz para todos. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón que solo canto para ti. Con la mirada puesta en ti. Dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad. Cerrar los ojos para ver. Dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. oremos, Señor, Dios, que tus fieles se fortalezcan con tu bendición. sé para ellos consuelo en la tristeza, paciencia en la tribulación, y defensa en el peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, a través de nuestro canal de YouTube, televida.org. También en la presencia de ustedes, de la hermana Minerva Vildalina, apoyándonos en la proclamación de la palabra de Wilson en la animación musical, y del Padre Antonio Méndez. Muchas gracias, Padre, por una vez más aceptar nuestra invitación. Enviamos un saludo a su feligresía, ya en las parroquias Ascensión del Señor, de las Cañitas, y San Rafael Arcángel, del 24 de abril. Este tiempo de cuaresma, a vivirlo, Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando, podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando, podremos alcanzar. Otra ciudad que no sea... La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM, y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.